¡Sale pues! ¡Vámonos recio! ¡Yo me prostituyo! ¡No me molesta! ¡Siento muy orgulloso de eso! Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura menos un círculo Si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden dos pesos para darte diez de cambio entonces estás en el lugar correcto Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados pero nunca has pedido un octavo de queso panela Cada semana Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Chris Abartajada te lo demostraremos por contradicción Y bueno, antes de continuar perdón por esa falla no concluí ni kinder evidentemente no sé leer bien pero esperamos que se encuentren muy bien Este es el mes El mes patrio El mes patrio ¿Cómo ha estado todo? ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Sí? ¿Mucho pozole? Bueno, normal Chilas de innovación Chilas de innovación Estamos de regreso porque todos unos pedillos con las cuentas Sí, unos pedillos con las cuentas con las redes de podcast por eso no habíamos subido nada pero ya estamos aquí Aquí le estamos de vuelta We are back Este año ha sido muy intermitente Sí Es que también ha habido cambios en muchos cambios profesionales Sí, la verdad es que también eso sí Cambio de sexenio Cambio de... Cambio de gobierno Eso nos está afectando Somos vulnerables No habíamos venido porque estábamos haciendo paro por... Entonces andábamos ahí por lo del 4-20 Sí, ¿no? Nosotros por el 4-20 ¿No? Ahí en Hidalgo Por los juguetones, ¿no? Ahí en el sector Sí, sí, sí En Hidalgo Exactamente Esa es la propuesta La protesta en la que estábamos En efecto Para que Martín nos pague, ¿no? Exacto Caballo, güey Pero bueno Pues gracias por estar en un episodio más de Por Contradicción Esperamos que ustedes estén muy bien Se le hayan pasado increíble en... Sus fiestas patrias se hayan... Se hayan vestido de adelitas Eh... De revolucionarias Aunque sabemos que es independencia pero es casi lo mismo ¿No? Sí, exacto Se ha vestido mexicano Sí, que se ha vestido de mexicano ¿No? Aquí no hay clases sociales Colgados en un... Digo, no es... De buenos mexicanos Aquí todos son mexicanos ¿No? Con bigotes falsos Es el día en el que todos se sienten orgullosos de ser mexicanos Los mexicanos nos vestimos de mexicanos Para tener una noche mexicana En México En la noche mexicana En la noche mexicana En la noche mexicana En la noche también Con que compartan Nos ayudan mucho Le dan exposición a estos videos A estos capítulos del podcast Y pues cada vez vamos creciendo un poquito Y pues si está en su capacidad en sus posibilidades También puede ser También puede ser patreon Y apoyarlos Aún mejor Y todos los links Están en la descripción Para que ustedes nos acompañen Nos sigan Y nos comenten Que les gusta Que no les gusta Que prefieren que hagamos ¿A quién quieren que cambiemos del podcast? ¿A quién? ¿Ya viste? Bueno, esto Entonces Bueno, ya dejando de lado todo eso Pues ahora sí Vamos a comenzar el día de hoy con el capítulo número 154 Muy bien Pues el día de hoy me gustaría contarles la historia de uno de los primeros matemáticos afroamericanos en conseguir reconocimiento social por sus aportaciones en la historia de la astronomía Así que el día de hoy hablaremos de Benjamín Banneker ¿Alguna vez lo han escuchado? No, nunca en la vida ¿Nunca? Hace de Black Hole ¡Pulado! No, güey ¿Logia en inglés? Bueno No es Hay mexicanos Hay enseñinim Hay enseñinim a mexican ¿Qué pasa? Sí, el algoritmo en YouTube va a ¡Qué madre! Bueno, pues no es conocido de nuestro lado uno como tal no pero sí en el lado gabacho En Estados Unidos sí es conocido ¿Por qué sí es conocido en Estados Unidos? Pues, bueno Fue uno de los primeros afroamericanos de Estados Unidos en, pues hacer aportaciones a la parte de la astronomía y justamente en un contexto pues no muy favorable ¿Vale? La segregación Es correcto Entonces, les repito hablaremos de Benjamín Banneker O sea, es este Vidas Supongamos Vidas Ah, sí Male Edition Talentos Talentos ocultos Male Edition ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hidden Figures Hidden Figures Hidden Figures, sí Ah Pues este es pero será la versión masculina Masculina, sí Ah Bueno Pues Benjamín es un Bueno Benjamín Banneker nació el 9 de noviembre de 1731 en el condado de Baltimore en Maryland El padre de Benjamín Banneker Robert había sido un esclavo que se le había concedido la libertad y era granjero ¿Dijiste en qué año nació? En 1731 O sea, esto es mucho más O sea ¿1731? No está mal ¿En el siglo XVIII? Sí, güey Ah, no más O sea Yo pensé que era alguien así del siglo pasado No, 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 no O sea, por eso fue uno de los primeros Porque fíjate estás hablando en el Hyde O sea, es que en las escultas estás hablando de una época mucho más Así es Sí, la época de la segregación ¿Qué segregación? Estás en la época del esclavismo en la época de Candy Bueno, pero al menos de todo este proceso de segregación ¿No? De Candy No, digo de Candy de Jango Pero sí En 1731 Sí, claro O sea, en plena esclavitud Ah, sí Sí, en la época de la esclavitud Sí Sí Pues, bueno Entonces, bueno Benjamin Banneker nació el 9 de noviembre de 1771 en el condado de Baltimore en Maryland Entonces, ¿qué es vestirte así? Le dices, ¿no? A Jango No, esto es Jango No El padre de Benjamin Banneker Robert había sido un esclavo al que se le había conseguido la libertad y era un granjero mientras que su madre era Mary Banneker La madre de Mary Banneker es decir la abuela de de este de este Benjamín Exacto Ben Benjamín 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 y él tomó su apellido ¿De qué? Al que dieron la libertad Es correcto Es correcto Ya, ya entendí Ya entendí Yo pensé que eran hijos de esclavos pero no En realidad fue Hijo de esclavo y de de un ex esclavo y de de una que fue hija de una inglesa con un ex esclavo Bueno si era esclavo se casó con su esclavo Ah, y por eso tomó el apellido porque ella pues sí ella no era esclava Pues sí, ¿no? Ok Benjamín recibió Benjamín Recibió cierta educación en una escuela Quaker Aunque una vez tuvo la edad suficiente Bueno Aunque una vez que tuvo la edad suficiente para ayudar en la granja de sus padres tuvo que terminar su educación formal lo cual es muy normal Quaker Estates Quaker No, no, Quaker ¿Te refieres a los...? Un cuaquero Un cuaquero El de la vena, ¿no? ¿Vuera sería el güey? Sí, sí, de la vena Bueno Bueno Una vez que Benjamín tuvo la edad suficiente pues terminó su educación formal y tuvo que empezar a apoyar con la granja Su abuela Molly Welch le enseñó a leer y a escribir y también le dio una introducción sobre la Biblia Sin embargo hubo poco respiro para Van Aker del duro trabajo físico que implicaba la granja. O sea, que así decir, esclavo, esclavo, no era, pero... O sea, no era esclavo, güey. Él ya no era esclavo, pero pues tenía que trabajar. Pero hacía todo, no era. Su familia tenía una granja de tabaco. Ok, ok. No era de algodón, no, ya eso era... Bueno, pero... Era muy old times, el tabaco. Sí, no, pero también el tabaco era muy, este... O sea, había granjas de tabaco y granjas de algodón. El algodón... El algodón fue... Las plantaciones de algodón eran las más conocidas, pero las de tabaco también, este... Sí. Pero aquí, bueno, en esta parte, él ya no era esclavo. O bueno, no, su familia no era esclavo. Era esclavo, pero... Pero sí había, obviamente, segregación. Eso era... Sí, sí, claro. En esa época, más que segregación, güey. Sí, bueno. Cuando tenía 22 años, Vanneke demostró sus habilidades cuando hizo un reloj de madera utilizando un reloj de bolsillo. ¡Qué trampa, güey! No, lo pegó en una tabla, ¿no? No, lo pegó en una tabla, ¿verdad? Entonces, Vanneke mostró sus habilidades cuando hizo un reloj de madera utilizando un reloj de bolsillo que había tomado prestado como modelo. El reloj dio las horas y funcionó bien durante el resto de la vida de Vanneke. La construcción de este reloj parece haberle dado a Vanneke cierta fama en la comunidad local en la que vivía y rápidamente adquirió una reputación por su habilidad para hacer y el resolver acertijos matemáticos. Entonces, sí, él hizo un reloj. Tomó como modelo, güey. Ya, ya que explica eso. O sea, tomó como modelo, güey, pero él hizo el propio. Es que no es el propio. Y luego imagínate en esa época cómo lo hubieran... A ver, lo muerto. No metió a mano. Sí, ¿no? ¿Qué? Sí, no recuerdo quiénes... Bueno, sí fueron los estadounidenses, evidentemente. Fue el bronco, güey. Pero, ¿sí o no hubo una época en la época... Hubo una parte en la época de Estados Unidos donde les cortaban los brazos, ¿no? No sé si eso fue un castigo, pero sí es verdad que... Era un castigo en algo, no recuerdo. Bueno, pero hay... En la India, sí. En África. En África... Bueno, pero en Estados Unidos. Esto pasó en Estados Unidos. Ah, no, no sé. Sí, sí que hubo una cosa así muy, muy, muy brusca. No, no sé. Pero bueno. Pero construyó. Pero construyó. Quiso matar. El bronco el tanio que les cortaban... Ah, sí. Ah, sí. Jaime Rodríguez. El bronco dijo que... Si era presidente, le iban a cortar los brazos a los ladrones. Y se las cortaron casi a él porque estaba... Pero bueno, Vaneke sí era talentoso. A los 22 años, pues, tomó como modelo ese reloj y logró construir uno que al final quedó y dio las horas de manera certera hasta que murió. ¿Vale? Y pues eso le permitió hacer un ser como de cierta forma en la comunidad. También hay que... Claro, quizás no suena tan como... Ay, un reloj. Pero pues estamos hablando de una época donde... Eh... Pues... Es complicado, ¿no? Es complicado. No hay ni exceso de educación. Muchas cosas. No hay ni tecnología. Solamente formulando un... Un prototipo que tenía, ¿no? Sí, y un modelo, ¿no? Como esta película, ¿no? Pensándole así, ¿no? Como el hombre que domó al viento, ¿no? ¿Sí? Sí, la verdad. O el niño que domó al viento, no recuerdo. Sí, sí, no sé cómo se llama. O sea, no es algo revolucionario. Pero aquí es Ghibli, ¿no? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, de un niño africano, ¿no? De un niño africano que hace un molino de... No, no, no. Un pozo de viento para sacar agua, pues era una zona que está muy... Había mucha seguida. Hay una película al respecto. Bueno, es este... Basada en una historia... Sí, es verdad. Es verídica. Bueno, hay una... Bueno, así, ¿me entiendes? O sea, en esta época no sería sorprendente, pero vamos, o sea... Sí, es un esfuerzo. Un esfuerzo grande. Y así es... Es notable. Es notable y pues la gente lo empezó a reconocer en su comunidad por eso. Y además de que resolvía y planteaba hacer artículos matemáticos. Aparte de negro. En efecto, en efecto... Bueno, pero así era la historia de nuestro amigo Banneker, ¿no? En 1772, una nueva familia se mudó a la zona en la que se encontraba la granja de Banneker. ¿Ok? Esta familia se trataba de la familia Helicott. Esta familia, pues era muy distinta, era una familia blanca. ¿Vale? ¿Y por eso son distintos, Chris? Sí, en efecto. ¿No son iguales, Chris? Ante Dios, nuestro señor. Yo no veo colores, Chris. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué dices yo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, se mudó esta nueva familia, que era la familia de los Helicott. Y George Helicott se hizo amigo de Banneker a lo largo de los años, ya que compartían intereses en la ciencia. Esta persona, pues, era una persona blanca, pero al final sí tenía comunicación con este muchacho que se llamaba Banneker, tenía 22 años, y compartían intereses en la ciencia. En 1788, Helicott le prestó a Banneker algunos libros e instrumentos de astronomía. Ok. Y, pues, obviamente, eso continuó con su interés por la astronomía. A la edad de 57 años, obviamente, incluso si ustedes buscan sobre Banneker, pasa lo mismo que con otros personajes, pues, no es una época muy vieja, pues, no hay un registro bien de él, ni fotográfico, ni nada, es como una historia. Y, bueno, una de las cosas que ahorita me llama la atención es, llega este vecino suyo, que es una persona de raza blanca y que, además, tiene instrumentos de astronomía. O sea, no era una persona cualquiera, ¿no? O sea, ¿quién sabe quién habrá sido? No sé si hay registros sobre quién fue esa persona o algo así. Sí, pero, bueno, a ver, ni ahora, ni ahora en esta época no es tan común que alguien tenga instrumentos de astronomía, ¿no? En cerca menos, ¿no? Sí, exacto. A lo mejor mató a alguien en Inglaterra y lo mandaba a la casa. Posiblemente. Posiblemente. Y entonces, pues, llegó al... Bueno, compartía, pues, libros. Compartían, pues, interés por la ciencia y le compartía libros, ¿no? Como les comento, pues, no hay mucho registro de toda la vida de Banneker. Solo hay algunos, diría nuestro querido Peña Nieto, hay algunos fragmentos. Pues, bueno, a la edad de 57 años, Banneker, cuando muchas personas esperan jubilarse... Es que... Bueno, allí era hasta la muerte, ¿no? Pero allí ya se estaban jubilando de la vida. Sí, bueno, sí también, y eso es más glorioso. Pero bueno, escribe Beatrice Lumpkinson, que es una científica historiadora, en su libro From Egypt to Benjamin Banneker, o sea, desde Egipto hasta Benjamín Banneker, y dice lo siguiente, y cito. Sin ninguna ayuda, y con solo unos pocos semestres de educación primaria en su infancia, Banneker aprendió por sí mismo el álgebra, la geometría, los logaritmos, la trigonometría, y la astronomía necesarias para convertirse en astrónomo. También aprendió por su cuenta utilizar una brújula, un sector y otros instrumentos para hacer predicciones astronómicas, incluida la de los eclipses. O sea, él empezó a hacer todo esto, pues, o sea, teniendo, pues, 57 años, ¿no? O sea, todo este tiempo se iba aprendiendo, pero, pues, a los 57 años estaba en todo su aprendizaje. Fue en su prime. Ajá, en su prime. Pues, sí, estaba aprendiendo un álgebra a los 57. En 1791, se llevó a cabo un estudio para la nueva capital en Washington, D.C. Uno de los implicados fue el topógrafo Andrew Ellicott. No es el mismo que estaba diciendo, porque el que llegó como vecino de Benjamín fue George Ellicott. Esta persona que fue el encargado, bueno, que estaban haciendo mediciones, era el topógrafo Andrew Ellicott. Andrew Ellicott, perdón, pero si se fijan, el apellido es el mismo. Sí, sí. Bueno, que a través de sus conexiones familiares conocía a Vanneker, pues, evidentemente a través de George Ellicott. Bueno, pues, esta nueva persona, que es Andrew Ellicott, contrató como asistente a Vanneker para este proyecto de las mediciones. Vanneker también estaba trabajando en este momento en otro proyecto, en 1791. A saber, era la construcción de un almanaque astronómico. ¿Sí? Estaba escribiendo eso. Bueno, para los que no lo saben, porque yo tampoco lo sabía. Pero un almanaque, pues, es básicamente un calendario, pero... Mira, actualmente las personas que no saben qué es un almanaque es porque no han visto volver al futuro. Es lo que te voy a decir. I didn't see go back to the future. I'm sorry, guys. ¿Cómo que no tiene que ser un almanaque? No, pues, quiero recuerdo. ¿Trabasó un pedote en la 2? Sí, güey. ¿Pedote? Claro, güey. ¿En volver al futuro 2? Sí, no me acuerdo. O sea, sí vi las películas, pero no me acuerdo. Pero bueno, un almanaque es, básicamente... Usted es Martin McFly. Un calendario, ¿no? Sí, es como una compilación de un montón de fechas de sucesos muy específicos. Astronómicos. Ajá, en este caso, astronómicos, pero en el caso de Martin McFly. Eran de resultados del béisbol. Ah, bueno, pues aquí hay un almanaque. ¿Qué es un almanaque? Bueno, aquí hay un almanaque era de... De todos los deportes, ¿no? Creo que era de todos los deportes. No me acuerdo, pero creo que era de mismo. Para ganar. Sí, para apostar. Para ganar. Ajá, o sea, lo roba del futuro del almanaque, lo trae cuando es el presente, y entonces esta persona empieza a hacer apuestas. Al pasado. Exacto. Bueno, sí. Su presente era en 1985. Su presente. Y lo enviaron a 1950. Ah, es verdad. Sí, es verdad. Y es joven. Exactamente, es cierto. ¿Qué es su mamá? Y cuando hablaba del futuro, era su presente de Marty, que es el pasado del viejito, pero su futuro de Biff. Biff es millonario. Y mató a Dios. Y tiene ya toda una empresa. Biff también. Biffs, ¿no? Y está salida con sus puros, ¿no? Que mandó su puro con un cigarro. No mal, güey. O sea, si yo alcanzo a tener un recuerdo. Y operan a la mamá de Martín, ¿no? Bueno, la mamá de Marty se casa con Biff. Con Biff. No, ya no recuerdo. Pero bueno, el punto es que este caballero, en 1712... Estaba escribiendo el maná que... Por su cuenta, ¿eh? O sea, estaba trabajando por su cuenta en un almanaque. Y, bueno, pues, a saber la construcción de un almanaque astronómico. Escribió a Thomas Jefferson, ¿sí? A Thomas Jefferson. A un presidente. Ajá. Entonces, secretario de Estado, el 19 de agosto de 1791, enviándole un manuscrito de su almanaque. O sea, ¿él nació en el 31? En el 31. Sí, güey, ya no me acuerdo. En el 31. En el 31. Y aquí, o sea, a los 60 años le estaba escribiendo. Sí. En el 700... ¿91 aquí? Ajá. Por eso, por eso ahorita, este... 60 años y es una persona ya mayor. En esa época era una persona... Muy locura. Sí, estaba... Estaba... Pero estaba en su... ¿Cómo dice? En su prime. Sí, está en su prime. Con los chavos. Pero en este momento, Thomas Jefferson, él no era... No era presidente aún. Era secretario de Estado. Entonces, el punto es que Barneker, pues, le envió una carta a Thomas Jefferson. Bueno, donde le enviaba el manuscrito. También le explicó a Jefferson, a Thomas Jefferson, en la carta adjunta lo siguiente. Y cito. Tenía desde hace mucho... Tenía desde hace mucho tiempo deseos ilimitados de familiarizarse con los secretos de la naturaleza. He tenido que satisfacer mi curiosidad en este sentido mediante mi propia aplicación ácida de estudio astronómico, en el que no necesito contarles las muchas dificultades y desventajas que he tenido que encontrar. Obviamente, esta es una carta. Esto es solo un pequeño fragmento. Su carta hace un fuerte alegato contra la esclavitud y Jefferson respondió que deseaba ver que se mejorara la situación de los negros. Aunque se oponía firmemente a la esclavitud, Jefferson también creía que, debido a las diferencias raciales e intelectuales, los negros y los blancos no podían vivir juntos en paz. Esta actitud bien puede explicar por qué Jefferson escribió después de la muerte de Barneker lo siguiente. Y cita, tengo una larga carta. Una negra, mamá, una carta. No la di, mamá. Qué mal pedo, ¿verdad? Eche Jefferson, ¿qué güey? Jefferson dijo que no eran iguales, ¿verdad? No, o sea, no lo digo como tal. ¿Cómo? ¿No lo puedo decir? Tenemos otro pensar. No, o sea, a ver, espérense. O sea, dijo, ahí sí me caga la esclavitud, pero... No, 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 no lo dijo. O sea, a lo que... Espérense. Eso se puede... No, es que lo que voy a decir es que esto se puede interpretar. ¿Por qué? Porque es justamente lo que les voy a leer. En la carta, lo que responde después este Jefferson, pues tiene que ver un poco con eso. O sea, al final sí se puede interpretar así como lo que ustedes dicen. Y bueno, Jefferson le escribió a Vaneket lo siguiente. Después de su muerte. Tengo una larga carta... ¿Qué? Pues se esperó, güey. Dijo, no, que la toque, no. Pero contestó lo siguiente. Dijimos qué dijo tu amigo Jefferson. Cuéntanos, cuéntanos. Mi amigo Jefferson, claro, güey. Tommy, Tommy, Jeffy. Tommy, Jeffy. ¿Aquí? Tengo una larga carta de Vaneket que demuestra que tenía una mentalidad de estatura muy común. No, mami. Sí, sí, o sea... Sí, 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 fue culero, ¿no? Un poco, ¿no? La carta de Vaneket ciertamente no sugiere eso en absoluto. O sea, porque le muestra todas las dificultades por lo que pasó y le envía el almanaque, hacía almanaques, hacía contribuciones. Pues sin embargo, pues parecía que no importaba, ¿no? Más bien sugiere todo lo contrario. Es decir, que por haber logrado todo lo que hizo con las dificultades que se le presentaron, debe de haber tenido una mentalidad de estatura, pues bastante notable, pues simplemente... Claro, o sea, claro, algo... Algo bien. Algo bien, ¿no? Decente. No, pues era una persona brillante desde el punto en el que él aprendió todo su pataaje, ¿no? O sea, matemático, físico, este... Atronómico. Sí, o sea, por su cuenta. De estado. Gracias a la lectura, al estudio de libros. Y además, la iniciativa que tuvo para hacer este tipo de investigaciones, que son cosas que tal vez ahora nos parecen muy fáciles de encontrar. Te metes a internet y lo encuentras muy rápido. Pero en ese tiempo, pues sí, era algo demasiado escaso, ¿no? Pero que incluso, güey, o sea, por ejemplo, si ahora dijéramos a alguien por medio construir una hermanaque, oye, sería un pedo, ¿no? Porque no tenemos las nociones ni nada de eso. O sea, y eso con tecnología. Ahora, pensando en una persona de esa época con las dificultades, además de que no podía dejar de trabajar, güey. Ni se seguían de trabajar. Sí, en la granja, ¿no? Claro, claro, sí. Bueno, en su respuesta a la carta del 19 de agosto de 1791, Jefferson prometió, o sea, además de esto que... Aparte, pendejera, ¿no? Bueno, eso es lo que dijo, ¿no? Pero en la carta... Sí, sí, sí. Pero bueno, Jefferson prometió a Vannecke que enviaría su hermanaque a Condorcet en la Academia de París. Una copia de la carta de Jefferson a Condorcet se encuentra en la Biblioteca del Congreso. La página que existe, güey. Sí, sí, le envío el... Son metas nomadas que escribieron. Vannecke publicó almanaques hasta 1797. Los dedicó a la causa de la igualdad y la paz. Y el almanaque de 1793 contiene la correspondencia entre Vannecke y Jefferson. En el libro The Life of Benjamin Vannecke, Bedini afirma que este almanaque de 1793 fue, y cito, este fue Bedini por otra historiedad, una de las publicaciones más importantes de su tiempo, que presentaba como tal una prueba tangible de la igualdad mental entre las razas. Cuando se volvió demasiado viejo para trabajar en la granja, Vannecke se la vendió a la familia de Ellicott, a los blancos, con la condición de que se le permitiera vivir en la casa de la granja durante el resto de sus días. Pasó sus últimos días sólo en la casa de la granja, estudiando y continuando con la realización de experimentos científicos. El día del funeral de Vannecke, la casa de la granja se quemó hasta los cimientos. Y su laboratorio y el reloj que hizo en sus años de juventud quedaron destruidos. Sólo un diario manuscrito que Vannecke había escrito no estaba en la casa, y por eso sobrevivió. Todos los demás registros de sus logros, excepto los almanaques publicados, se perdieron en este incendio, probablemente deliberado. Sí, güey. Qué hijos de la mierda. O a lo mejor él mismo, güey. No quería compartir su... Pero él amaneció muerto, ¿no? O sea, no se murió... Fue morido. No, se murió, güey. O quién sabe. Bueno, no hay más, pero... O sea, simplemente el día de su funeral se quemó la casa hasta los cimientos. No saben qué pasó. Tiene cara de que fue un grupo que tiene... Pues es de esa época. Estás hablando de una época muy dura, o sea... Sí, sí, sí. Sí, aparte, ¿quién pudo caserlo? ¿Quién pudo caserlo? ¿Quién pudo caserlo? No, ponle que... Bueno, pues ellos lo ayudaron, ¿no? ¿Qué pasó? Yo pienso que ahí... ¿Qué habrá pasado ese día? Bueno, pues, el diario manuscrito sobre superviviente contiene acertijos matemáticos y sus soluciones. Y, pues, solo para darles un ejemplo de esto, de uno de los que él puso es... Que de las preguntas que se hacían, ¿no? Es dividir 60 en cuatro partes, tales que la primera sea aumentada en cuatro, la segunda disminuida en cuatro, y la tercera multiplicada por cuatro. La cuarta parte dividida por cuatro. De modo tal que la suma diferencia, el producto y el cociente sean solo, y que sean solo, y que sean solo un número. O sea, ¿qué es de un... Tiene que ser solo un número. O sea, el número... No, no, no. Tiene que ser un número que cumple estas condiciones. Pero solo un número, ¿me entienden? No. No. ¿Ustedes eran para que se vieron de tarea? No, no, no estás... No, ¿qué? ¿No estás pendejando, Mami? Ahorita, ahorita, ahorita. No. No, yo le dije que Jefferson dijo que... Pero bueno, esto era un poco de los problemas que ponían, o sea... No, 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 porque nada, lo leíste y ni siquiera lo resolviste. Nada, quiero llevar y resolverlo, güey. Pero es un problema que requiere de ecuaciones. Se puede plantear una ecuación. Sí, sí, ¿no? Pero solo estamos buscando un número que cumpla todas estas... O sea, ¿x que haga todo eso? Sí, solo un número. Solo, que sea solo el mismo número. X más cuatro, X menos cuatro, y... X entre cuatro. X por cuatro. Tienes que plantearlo, todo eso, pero... Entonces, yo tengo que ser sesenta. Bueno, pues ahí se lo llevan de tarea. ¿Vale? ¿Qué X más cuatro, X menos cuatro, y se lo ponen igual a sesenta? Y él planteaba las soluciones. No, veinte. Y, pues bueno, espero les haya gustado. Esto fue un poquito de la historia de Banneker. Hay otros personajes también, pero pues este fue uno de los primeros. Pueden buscar un poquito sobre él. Incluso aparece en la Casa Blanca. Es reconocido. Pero ahorita ya es reconocido, ¿no? Ya es reconocido, sí. No, pues yo nunca había escuchado de él. Absolutamente nada. Sí. Ahorita que hablas de almanaques, me acuerdo de acordar una referencia más reciente de almanaques que tenemos. También en una película, que no es este, volver a la tutora, es en la película de... Go to the future. Soy leyenda. Back to the future, wey. No, en la película de Soy leyenda, de Will Smith, él en una escena parece que empieza el día y está viendo un libro y entonces está con una reglita así y dice, hoy va a amanecer a tal hora. Se va a anochecer a tal hora y se va a poner el sol a tal hora y entonces... ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.